Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Tony y estamos aquí en los Sims 4 Y bueno chavales, seguimos donde lo dejamos en el último capítulo Y tenemos aquí a Soyefra creando un, bueno, un perfecto, iba a decir perfecto taburete Pero vamos a ver cómo sale, porque es que no es ni nivel 1 creo todavía Así que vamos a ver cómo sale Tengo unas cositas apuntadas chavales que me habéis dicho Ya sabéis que os pregunté por cómo hacer la piscina Y más o menos tengo una idea de qué hacer hoy Que creo, creo que puede quedar chula Vamos a probarla Pero bueno, lo primero Jordi Riva me ha dicho que utilice el Move Objects On ¿Vale? Que es eso de subir objetos para arriba, para abajo, para ponerlo como tú quieras Y lo voy a utilizar, gracias a él pues he tenido una idea que puede estar bastante chula Espero que salga bien Hugo Rodríguez me dice que ponga la piscina esta de color rojo La estuve probando en el último capítulo, si os acordáis Abre un momento Aquí Vale, no sabía si cambiarla de color Así que si él me la pidió pues por unos cuantos vídeos pues la podemos tener aquí de color rojo Que en realidad no queda mal, con alguna planta puede quedar hasta bien Es como si hubiéramos puesto un colorante Vale, pues ahí lo vamos a dejar Y bueno, y él también mismo me pidió que hiciera la piscina con el logo de Planecoaster A ver, yo por mí de verdad que la pongo y ya está, ¿sabes? Si hubiera una forma hago pum, pum y la pongo, no me importa Pero para crearla yo Es que pone, ¿cómo pongo aquí Planecoaster? Hombre, imposible, no lo sé Pero no se puede Creo que es muy difícil Así que vamos a A seguir con G-Boom que me dice que haga una piscina con la T de Troni Así que pues seguramente que la haremos Y de eso también va a ir con lo que quiero hacer ahora Y por último Jordi Rivas me dijo que pusiera una papelera eléctrica Así que la voy a poner ahora mismo No sé ni cuál es Voy a dejar por aquí la libreta No sé ni cuál es Pero me imagino que ahora la veré A ver Esta No, esta Cubo de basura Nano cubo manos libre Creo que es esta Porque es la más Futurista que veo Dice que gracias a esta Pues no necesitará pues Ir a tener que tirar la basura allí Pues ya esto Pues ponemos esta Vale, la quitamos Ponemos Esta No se puede cambiar de color Ah, bien, bien Está bastante bien porque no es muy grande Vale, me gusta además A ver un momento Ahí Vale, aquí justo Eh, mira, mira Me encanta esto, eh Que tenga el brillito ahí La comida De más calidad Excelente Y ya estoy aprendiendo bastante Y bueno, se vale Como ya sabéis Pues primero creo un poco Y luego me pongo a jugar Con lo que sí me refiero Además que Que bueno Así jugamos luego Con lo que acabo de crear ahora mismo Y lo que quiero crear Voy avisando ya De que no sé si va a salir bien Es una casa En el árbol Nunca lo he intentado Pero Si sale Puede quedar muy guapa, eh Quiero crearla por aquí De verdad que Seguramente Seguramente que lo habrá subido alguien Pero yo nunca lo he visto Se me ha ocurrido Al decirme Que utilizar el truco De subir las cosas arriba Así que digo Ostras Pues que hago por aquí Pues una casa En el árbol Pues está bastante bien Vamos a mirar a ver Que árbol Vale Espérate un momento Porque a lo mejor Los árboles que hay Necesito un árbol O este Vale Este Pero Ostras Un momento Creo que era Vale así A lo mejor esto es muy grande Bueno no 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 Porque si lo creo así La casa puede estar por aquí Y las hojas no molestan tanto O este Esto ya es muchísimo Que va Que va Que va Veis que lo puedo crear Todo lo grande que quiera Esto sería Ostras Imaginaos Y una casa La pongo aquí Un momento Lo voy a poner Porque ahora lo puedo quitar Y crear la casa por aquí Esto se ve desde el menú Creo eh Desde el menú Del mapa Se ve Vale Espera un momento La voy a poner más pequeña La vamos a crear A ver Yo creo que esto ya Me parece bastante grande Pero aquí si que A lo mejor se puede crear bien Vamos a mirar más árboles Como por ejemplo Este es el mismo Que casualidad Este Este Imaginaos que lo podemos poner grande Vale Es que tiene mucha hoja Es lo malo A lo mejor este Oh Este puede quedar muy bien también Aquí a lo mejor puede quedar bastante bien Porque Podemos poner justo aquí El suelo Vale Creo que voy a poner este Un momento Suprimir Bueno O eliminamos aquí Vale Este es el que voy a poner Vale Aquí mismo No sé De tal manera Cuando ya lo habíamos creado Luego ponemos árboles por alrededor Y no No se nota tanto Vale Vamos a ponerlo Aquí Vale Que esta madera esté detrás Como digo No sé cómo va a salir esto Es más Ahora Cómo pongo Vale Un momento Voy a probar una cosa Vale Si pongo esto aquí No Vamos a quitar esto Eh Cómo quito Vale Sí En plano Si yo pusiera esto aquí Y luego Un piso más para arriba Un piso más para arriba No se puede En serio Vale Tendríamos que crear primero Losas ¿No? O cómo va la cosa Esto ya se está poniendo difícil Vale Tengo una idea Tengo una idea Una idea mejor Vamos a tener que subir Con estas escaleras Vale Aunque va a quedar un poco regular Porque no son unas escaleras Eh De 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 mano Son escaleras más que nada De estas normales Pero bueno A lo mejor puede quedar bien Vamos a poner esta Como luego se puede cambiar Vale Hemos separado un poco más la escalera Para poner luego otra Mirando para allá Ahora lo que tenemos que hacer Es ponerla por aquí Y así ¿No? Esto ya se supone Que me deja poner Losas No tío No sé ni cómo la he puesto antes Ahí no Esto A ver esto Me debería de dejar ya Ahora 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 Vale Y ahora solo necesitamos Otra escalera Mirando para allá Vamos a Uf ¿Cómo la pongo aquí arriba? A lo mejor Con el Con el truco Vale El truco lo tengo preparado Ahí estamos Espera un momento No sé qué es eso de ahí Último Ahí No ha funcionado No sé si ha funcionado o no MoveObjectOn Creo que sí ¿No? Debería Vale Por aquí Vamos a crear primero esto Ahí lo tendríamos Vale Ya tenemos la La pared de arriba He quitado un momento Para que Podamos ponerlo Ahora Más tarde Vale Vamos a crear este Lo pondríamos aquí Ahora Solo tenemos que Crear otra vez Esto Todo esto Lo voy a quitar luego Vale Lo digo porque Sé que queda feo Vale A ver si me deja Quiero crear justo Ahí Ahí Aquí arriba Vale Ponemos esto Vale Ahí sería la Casa Vale Sería la casa Esto Sería El tercer piso Sería la casa Vale Ahora solo tenemos que quitar La parte de abajo Esto 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 No se puede eliminar No me jodas Ah vale 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 Porque parece que Le estaba dando por aquí Afuera Vale Quitamos todo esto Todo esto Eso lo dejamos Esto lo voy a pintar Lo que no sé Porque esto está puesto A ver un momento Eh Porque esto se ha puesto Bueno voy a quitar esto Un segundo Ahí Vale Aquí Ahora sí Ahora sí Se ha puesto de un Una pared nada más Este Este cuadrado este Eh No sé Un cuadrado ahí pequeño Y aquí otro Así que Bueno lo ponemos Sin cuadrado Vale Pero no Seguramente que habrá cortado Algo eso vale Porque me llevo aquí Un buen rato Vale esto vamos a eliminarlo Todo para que no se vea feo No me jodas Tío No me digas que esto No se puede eliminar Vale Parece que lo estoy dando Como al suelo Y entonces por eso No me deja Porque es evidente Que no se puede eliminar suelo Vale Ahí Esto lo quitamos Lo quitamos Lo quitamos Esto luego seguramente Que lo que es la escalera flotando Lo cambiaré luego Vale Esto también Venga chavales Que se puede Que se puede Que puede No 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 Esto no tiene que haber Lo quitado Lo quitado sin querer Eh se quita la parte de abajo No me jodas Vale no pasa nada No pasa nada Porque Si cambiamos esto a madera Y esto lo cambiamos A césped Uf No se puede Así Vale y ahora Pongo todo el césped De este mismo color No no se puede Si se quita Si se quita ese Se quita el de arriba No se porque No se que tiene que ver Pero si quito este De aquí abajo Vale da igual Ya miraremos De una gran forma Aunque yo ponga ahí Una piedra O ponga otro árbol Da igual Eso lo vamos a dejar ahí Ahora Llegaría hasta arriba A ver como queda esto Vale 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 Ahora miramos donde está el árbol Y sería ¿Cuál buscamos? Creo que era este ¿No? Si Uf Si 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 Se puede poner Vale Uno más para arriba Sería este Esto está Ese vale Vamos a poner Un momento A ver como se ve No 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 Quiero mejorarlo Es que me voy para arriba Y para abajo Porque estoy en la planta En la última planta Ahora creo que Ahora esto Esto era lo que yo quería ver Vale Así para que tampoco moleste A ver De la manera que moleste menos Pero que quede bonito Por ejemplo Así queda bastante bien Y no molesta tanto ¿Eh? Así Vale Creo que sí Porque luego Si pongo otro Vale Si pongo otro Por aquí A ver Un momento Ahí Vale Así Creo que es esa ¿Vale? Ya iremos cambiando Esto lo podremos ir Ir moviendo Pero ya tendríamos aquí Lo que sería Nuestra casa del árbol Solo tendríamos que pintarlo Que lo vamos a poner ¿De qué color? De madera ¿No? Evidentemente Una casa del árbol Pues tiene que ser de madera Por dentro y por fuera Pero ¿Qué madera? Porque tiene que quedar Bien Oh, esta Esta me gusta ¿Eh? Vale Ponemos esta Y por fuera Esta también O más oscuro Esta Vale A ver Venga Esta Esta queda como Más oscura Vale Ahora solo tenemos Que ponerle Oh Ah, vale 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 Si entra desde abajo Si es verdad A ver si Ostras la puerta Voy a quitarle Bastante voz al juego Uf Y lo tengo Lo tengo al 2 ¿Sabes? En el micro Que es muy 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 poco Se puede poner hasta 100 Al 4 ahora mismo Y Y se escucha bastante fuerte Tío Vale Lo que si es que Arriba tenemos techo Juraría que si ¿No? A ver Me cago en todo Tío En serio Es que no se ve Si, 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 si Vale Si vamos uno más para arriba Si se ve techo Vale Pues Ahora mismo solo tenemos Que ponerle A ver Me gustaría más Que tuviera una puerta Pero en realidad La casa del árbol Pues entra Por abajo ¿No? Por las escaleras Vale Vamos Tenemos que poner vallas Vallas, vallas de madera De Esta no A ver Unas más simples Que esto es como si fuera Vale Tampoco vamos a poner aquí Una de lujo Estas son muy De metal Vale En serio No se cual poner Creo que voy a poner esta Ponemos esta Y ahora de vallas De aquí Ponemos esta A ver Ahí estamos Vale No 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 sé ni que estoy haciendo Vale Vamos para atrás Ahora Tío Es difícil Crear en harturas Ostras Que guapo En esa Vale Aquí vamos a poner Una columna Una columna O otro árbol Pero más pequeñito Pero me está encantando Como está quedando Mirad que guapo Vale Lo malo es que No se ve el teso Hasta que no vamos Para arriba Pero bueno No pasa nada Así por lo menos Después de verlo Por aquí Vale Vamos a ponerle Ventanas Ventanas Unas bonitas Vamos a ponerle Por ejemplo Podemos ponerle Esta aquí Y esta por aquí Ah sin Esta quedan guapas Ahora podemos poner Por detrás Casi lo mismo A ver Ahí por aquí No Aquí no se puede Ah vale Porque se está cruzando Con el árbol Creo Vale Pues entonces No se Cual poner Una más pequeña Pero por ahí Ahí estamos Pero por arriba Vale Solo habría que cambiarle De color un poco Más marrón O negra Ahí estamos Vale Pues así como Lo voy a dejar Me gustaría más Que fuera Una puerta Pero me gusta también Que como me gusta De las dos maneras Me vale Así que ahí lo tendríamos Y ahora Pues no se Que más poner Creo que Aparte de decoración A ver ¿Se puede cambiar Esto por debajo O algo? No Vale Vamos a cambiar Por aquí Tío En serio Ahora Lo que cuesta Un poco Ah bueno Lo podemos poner así Ostras No me acordaba ya Vale Madera Y vamos a poner Este Pero de otro Color más claro No Blanco no Ostras Me gusta Esta A ver No hay que poner Hay que ponerle luz Es verdad También Vale Venga Voy a ponerle luz Primero Porque en realidad No son los mismos colores Sin color Voy a apagar Vale Esta Tío Tenemos una casa En el árbol Que tiene esta luz Esto ya Es otro nivel A ver Una que alumbre Bastante Esta Tío No alumbra Ni una nada A ver Ahora Si alumbra Lo que pasa Es que lo teníamos Puesto de no sé De día Y es como si estuvieran apagadas Esta alumbre Bastante Y esta me gusta Vale Ahí la vamos a poner Es más Podemos poner una aquí Y la otra Moverla un poco Ahí estamos Vale Ahora sí Ahora sí podemos poner Las lozas Bueno Las lozas La tarima Lo ponen ahí Vale Ahora Si que podemos poner Una de estas O esta 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 Vale Ahora La clave De todo esto Que ponemos Que ponemos aquí Aquí tenemos que poner Ostras Aquí sí estaría muy guapo A lo mejor A lo mejor Lo de fabricación De Sogifra Que como es de madera Vale Es un Como es lo que estamos haciendo Ahora con los taburetes Como es de madera Pues puede quedar bien Una zona para leer No sé Algo divertido Tiene que ser algo divertido Lo digo que leer No sea divertido Vale Sino algo Yo que sé Tío Que vengan aquí La gente a jugar A ver Vamos a ver Que Un momento Esto Esto Lo que yo estaba buscando Vale Y que Ah Y me di cuenta Editándose Vale Que sí que había Un ajedrez mejor Yo creo que puse este Y estaba este Que no me di cuenta Vale A ver Cosas divertidas Vale Creo que voy a poner La El puesto de DJ Este Pero uno mejor Este Este de madera No me digas que no cabe Tío No me lo puedo creer Vale Esto afuera En serio Tío Lo quería aquí A ver Uno más pequeño A ver si por menos Tío Tampoco cabe En serio No me digas que no voy a poner nada No voy a poder poner nada Ostras Que no se puede poner nada Vale En este lado no Pero aquí sí Aquí no Por culpa de este árbol Vale Pues más Voy a poner Primero Las cosas Y luego el árbol Lo muevo Vale Vamos a poner primero Lo que queremos Vale Aquí Vamos a poner Esta Máquina De DJ Que es más pequeña No se puede Tío No se puede Por los árboles En serio A ver Lo de Moved Object On Se supone Que también es Para que Se pueda poner Un objeto Y lo alto De otro Así que Voy a mirar Como es Vale Voy a mirar Como es El truco Vale Ya estoy Por lo visto A ver Un momento Como era Vamos a poner Aquí Vale Le damos a Control V Y ahí está Vale BB Move Objects Ese sería el truco Vale On Ahí lo tenemos Ahora sí se puede Chavales Perfecto Vale Ahora sí Ahora sí que podemos poner Lo que queramos Y además podemos poner Por ejemplo No lo voy a hacer Pero por ejemplo Podríamos poner esto Y esto es lo harto No lo quiero hacer Porque queda feísimo Pero ya sí podemos Así que Para juntar Cosas Vale Hay gente Que es increíble En este juego Y hacen Maravillas Juntando Juntando Cosas de estas Pero yo Como no soy tan bueno Por lo menos Mira Lo podemos poner aquí Que antes no se podía Es más Vamos a mirar este Pero este a lo mejor Es muy grande Es que me gustaría Poner la máquina de DJ Pero como hay tantas Tío Este ya me parece Como Muy Yo que sé Vale Muy loco ya Y este me parece muy grande Así que creo que voy a poner A ver si la encuentro Vale A ver si la encuentro Esta Vale Que es más pequeña Como para empezar Ah vale Se puede poner donde quiera Pero vale Ahí es donde se pone Vale Ahora Vamos a poner por aquí Una pista de baile Uf Estos son muy grandes Y como ahora me deja poner Todo lo que quiera Vale Pero este sería el bueno Ostras Que guapo Vale Esto es lo que me dijiste Isavale Que era para ponerlo En el techo Si quería cristales En el techo Vale Ostras Puede quedar muy guapo Para la casa del árbol O muy raro Eh A ver un momento Vamos a darle Modo vivir Ostras Que queda Queda El suelo de cristal Eh Esto puede estar muy guapo El suelo de cristal Eh Lo que pasa es que El suelo de cristal Al yo andar Pues me va a poner Que Que si quiero bailar Vale Vamos a dejarlo Así Y vamos a poner Este El que El suyo Este Este de madera Ahí estamos Vale Pues aquí podríamos bailar Mientras que el DJ Pues está ahí Pinchando música Eh Vale Esto sería Una zona Vale Ahora diréis Bueno Tampoco creo si es de DJ Vale Está bien Pero tiene muy poco espacio Vale Pues tengo otra cosa pensada Y es Un momentito Un momentito Vamos a hacer una cosa Aquí Vamos a poner una puerta Y vamos a poner una puerta Aquí Vamos a hacer Un pequeño puente Vale Pues aquí Tendríamos Nuestra Segunda Casa del árbol Vamos a ponerla Por aquí Vamos a cambiarle Bueno a copiarle el color Ahí estamos Se lo copiamos Entero Y por dentro Esto también Vale Lo copiamos Lo ponemos por aquí Y tendríamos doble casa del árbol Creo que No lo he copiado O si O es que es el mismo creo Vale Estamos Ah no Lo que pasa es que Lo que no tengo en luces Tío Con los árboles Es que en realidad Como es así Vale Ahora si Así sí que se ve más Veis Vale Vamos a ponerlo Por aquí Y por aquí Perfecto Ahora solo tendríamos que poner Otra puerta Que la vamos a poner También el cristal De estas Ahí estamos Vale Copiamos el color Este aquí Y esto Pues también Se lo copiamos La barandilla Vale Tengo ganas de ver Cómo queda ya A ver un momento En este lado Ahí estamos Vale Perfecto Vamos a copiar El árbol Que es más Tenemos que mover el otro Aunque ya sería mucho El mismo árbol A ver Ahí Vale Vamos a poner ese ahí Mira parece estar el mismo ya Vale Vamos a poner ese ahí Y ahora por aquí Vamos a poner otro Diferente Por ejemplo El primero que vimos Ahí estamos Vale Así No me acordaba ya No me acordaba cuál era Para moverlo libre Mirad qué guapo queda Si lo pongo entre los dos troncos Vale Un momento Aquí Mira, 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 mira Porque además queda como esta zona De aquí abajo Perfecta A ver un poco más Ahí estamos Vale Vale, pues esto sería Las dos Casas del árbol Que bueno Si entra por una No vamos a poner dos entradas Vale Ahí estamos Vamos a copiar también Las ventanas Sería igual En realidad Tampoco Vamos a cambiarlo mucho Porque si no quedaría como más raro Vale Está un peli más para acá ¿No? Sí Es solo un cuadro Ahí estamos No, creo que le he puesto No, no, no Está bien, está bien Vale Y esta ventana también Aunque bueno Esta ventana creo que no sirve mucho Pero aquí sí A ver No, no me deja Ponerla justo en medio Da igual Vale Esto ya lo tendríamos Vale Pues Yo creo que es perfecto Lo que sí es que Habrá que poner por aquí Algo Que en serio No sé Qué poner Vale Le he puesto el mismo color Y ahora estoy buscando Un sofá Que quede bien en esta zona A ver Vale Pues Este por ejemplo Lo podemos poner Por aquí Con una Ostras similea Yo creo que ya esto sería Un momento Voy a ver Solo por saber Cómo queda No, es que queda fatal No, no, no Vale Vamos a poner Una mesa de esta Aquí de madera Ponemos esta por aquí Vale Y ponemos una tele Una tele Normalita Bueno, normalita Esto no es normal Pero Pero está bien Me refiero a que no Vamos a poner la locura Del modo cine Ahí estamos Vale Lo que no sé Es qué pone por aquí No sé qué pone por aquí Ponemos otra mesa Es que es la misma Es que es la misma Tío Vale, vamos a poner Esto por aquí Aquí Esta la ponemos En el sofá Y esta aquí Vale Esto ya estaría Solo vamos a poner Unas lámparas De estas Para que quede Bastante mejor Por ejemplo Una aquí Y otra aquí Serían muchísimas luces Pero bueno Y por último Una alfombra Una alfombra Por ejemplo No, es que esta no Esta es muy pequeña Creía que iba a ser más grande Vale Una alfombra Que quede bien Una alfombra Esta No, no, no Yo no sé Cómo poner Esta Así Bueno Más así Ahí estamos Vale Ahí Perfecto Vale Pues esto Ya lo tendríamos Yo creo que así Está perfecto Pues esto ya estaría Sabal Así que sí Tenemos Las dos cazas En el árbol Ponemos un Techo mejor ¿No? Sí, porque esto es muy plano Hay que poner un techo De estos de madera Seguramente Que estaré cortando Un osísimo Sabal Habré cortado Un montón Porque llevo bastante tiempo Creando esto Creía que va a ser Más fácil Pero bueno Me está gustando Quiero decir No Que tarde el tiempo No quiere decir Que sea aburrido Uh, espera un momento Que he tocado ahí algo Vale Solo quiero Bajarlo un poco Ahí estamos Un peli más harto Me cago en todo Ahora Vale Ahí Ahora solo tenemos Que copiarlo No Quiero copiar Esto Esto Aquí Lo duplicamos Y lo ponemos En el mismo lado Aquí Tío Es que no se ve Cuando nos pongamos A la altura De los sim ¿Vale? Del suelo Pues sí Pero ahora mismo Para crearse Que es un poco más difícil De todas maneras Yo creo que esto Ya estaría ¿Eh? Vale Solo habría que ponerlo De madera Las tejas ¿Veis? Nos ponemos Cuando nos acercamos Se pone lo harto Pero si yo Me pusiera Así En este modo Pues sí que es bastante Más cómodo Pero para crear Sí que es más difícil ¿Vale? Copiamos esto Y lo ponemos igual Esto también Y esto También Ahí Vale Perfecto ¿Y de qué color Ponemos las tejas? ¿De madera? ¿O en negra así? Estas no Vale Perfecto Ahí está Vale Hostia Me encanta Me encanta Como queda Parece una tontería Pero Pero ya queda Al final Bastante guapo Vale A ver Árboles Vámonos ya para abajo Porque en serio Esto de que Uy Tapudando Esto de que Suba Baje Suba Baje Queda bastante raro Vale Bueno Sí vamos a subir uno Para que esto No quede feo Y dijimos Que íbamos a poner Algo por aquí Que no quede hace mal Y no sé qué poner ¿Veis? Esto ya me va gustando más ¿Veis? Este color Sí que es igual Al de arriba ¿Veis? Este color Sí que es igual Al de arriba Vale Y ahora por aquí Para que no quede mal Pues creo que voy a poner Una cuanta piedra ¿Vale? Por aquí Así Una aquí Otra por aquí La ponemos un poco más grande Otra por aquí ¿Vale? Y bueno Tampoco tan grande Así Y ahora para esto De aquí en medio Pues podemos poner Unas cuantas flores Ahí ¿Veis como ya no queda tan feo? Ya no queda tan feo El suelo Vale Por aquí Vamos cambiando Esto por aquí Así No hay como zetas Tío Ostras Una zeta gigante O al lado A ver un momento Zetas Zetas Creo que no hay Tío Tarda media hora En ir Vale Voy a darle rápido Ah Ostras 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 Espera un momento Que no sé ¿Qué es lo que es aquí? ¿Esto qué es? ¿Esto qué? ¿Esto qué es? ¿Savales? No sé por qué Ah vale Ya sé por qué Se ha hecho esto ¿Sabéis por qué Se ha hecho esto? ¿No? Creo ¿No? Sí No me acuerdo ¿Por qué? Yo creo Que ha sido Porque hemos quitado Esto ¿Vale? Porque hemos quitado Esto ¿No? Ahí estamos Ahora sí Ahora sí Es uno más harto No Tanto no Ahí Más o menos Vale Ahora Digo ¿Qué ha pasado? Creo que un pelín más harto Pero bueno Ahí Ahí está bien Vale Me había asustado Lo que pasa es que Mira esto Tío En serio Es una u otra A ver Cómo queda A ver No digo que quede Fatal Pero por qué Queda así Ostras En realidad Como macetero Oí como Para las macetas Espérate un momento Porque si creamos Ahora las piedras Un poco más grandes A lo mejor Así Vale La ponemos Un poco más cerca Es que no No queda muy bien Así Espérate un momento Que a lo mejor Acabo de crear Yo que sé Aquí algo Es que acabamos De subir el Ah vale Ya sé por qué Se sube Se sube Porque esto Es una loza En realidad Vale Pero no pasa nada Porque al verse hierva Ya aparece Un macetero Así que Ahora si le cambiamos El color A esto A ver un momento Si le cambiamos El color A esto De color Así Queda bastante Más bonito Me gusta Me gusta Vale Al final Me va a gustar Cómo va a quedar Esta No Es que esta Tiene que ser una de madera Oh Oh Esta queda bien Esta Oh que guapa Vale 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 Vamos a ponerla Por aquí Ahí estamos Por aquí también Un poco Esta queda guapa Es como asiática Vale Que más No me diga que esto Oh biombo No me diga que esto Eso luce Esperate un momento Eso vale Porque esto queda Bastante bonito aquí Esperate un momento Vamos a Cambiarlo así Lo cambiamos Un color más Lo voy a poner primero Y luego lo cambio Ahí estamos Vale Ahora Lo único que tengo que hacer Es moverlo un poco Para afuera Y ponerlo Por aquí No Pero quiero ponerlo Un poco más para afuera Ahí estamos Ahora lo copiamos Lo ponemos por aquí Y eso solo tendríamos que Ponerlo Así Vale Vale Pues yo creo que Queda bastante Solo Si se pudiera Poner Si es verdad Como que no Si se pudiera Poner más pequeño Veis Pero ya no queda tan bien No Ya no A lo mejor no queda tan bien No Ya no Digo Es que si fuera El mismo Lo mismo de grande Pero más pequeño Sabéis Pues si que quedaría bien Para ponerlo aquí Pero bueno Me gusta Me gusta como ha quedado al final Vale Pues lo he dicho Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Muchísimo Por ahí van Esos dos acabados de bailar Mirad que guapo En realidad como bajan Y todo Quiero decir que no hay Como ningún bug Que diga Pues ostra Está bien Pero atraviesa la pared No Ahora mismo se están Atravesando los dos Pero va quedando bien Yo creo que De verdad que me está encantando La casa Y creo Que cada vez estamos decorando Bastante mejor Así que espero que os haya gustado Muchísimo Que le deis un buen like Por la casa del árbol Compartidlo con vuestro amigo Y suscribiros si aún no está ahí Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós Chau Chau